Buenos días, siendo 17 de febrero, estamos ubicados en el barrio Quintas de la Marina, que linda con el barrio La Esmeralda, vía el mal estado. Se le hace un llamado urgente al área de infraestructura, al municipio, para evitar un accidente como sucedió a unos metros en el rombo y platino, donde falleció una persona. Estamos ubicados en el barrio La Esmeralda, vía Mercar, vía el mal estado. Se le hace un llamado al municipio de que organice esta vía, para que evite un accidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.